Y esto es para ti, Manuel Durán Reyes, ¡óyelo! A la una de la madruga, a la una de la madruga Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Se quieren robar mi negra, dueña de mi corazón Se quieren robar mi negra, dueña de mi corazón Ay, Jesús, que Dios la valga si la encuentro en camisón Ay, Jesús, que Dios la valga si la encuentro en camisón Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Y como suena, chamaco en la camura ¡Qué sabor! La escopeta la llevo a cargar La escopeta la llevo a cargar Y la llevo, la llevo para disparar Y la llevo, la llevo para disparar Si mi negra a mí me engaña Yo no sé qué va a pasar Si mi negra a mí me engaña Yo no sé qué va a pasar La cosa se pone fea y los dos van a chupar La cosa se pone fea y los dos van a chupar Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo